Hoy voy a hacer un portalápices para mi escritorio, para meter los lápices de colores y no le voy a poner motivo de niños, claro, vamos a hacerlo más bien para nosotros, para los adultos Voy a ver ahora que busco, que cosita tengo por ahí para ponerle un poquitín adornado y bueno, lo vamos a hacer con estas tres cajitas, esta es un poquitín más grande y estas dos son iguales Y vamos a reciclar, venga, vamos a ver qué hacemos hoy con ellas Vamos a cortar estos cuatro lados, por aquí, tres lados a 8 centímetros Y esto lo vamos a dejar hasta arriba, así, a 8 centímetros, voy a cortarlo yo Y esta la vamos a cortar lo que es toda entera, la cortamos toda entera Nos quedará así, vamos a hacerlo Y esto lo vamos a dejar para lo que es para coger Bueno, ponemos esto al lado Y aquí vamos a dibujar lo que es por donde vamos a cortar A ver, así Y a esto lo ponemos más alto, más bajo Más o menos por donde vayamos a cortar Así Vamos a dejar redondito A ver, ya cuando vayamos cortando vamos Porque así a ojo es un poquitín más difícil Ahí, ¿vale? Lo vamos a juntar Así Cogeremos A ver, que tengo aquí un poquito de cinta Para sujetarlo Aquí Tengo un poquito de cinta Lo vamos a sujetar bien Sujetamos un momento Aquí Y así se nos queda más Más quieto Y vamos a recortar lo que es Lo que hemos hecho Está un poco ladeado Pero bueno Ahora lo ponemos mejor Le he estado dando por dentro Porque estaban todavía mojados Y no estaban muy Muy limpios Ahora sí A ver Ahora vamos a Cubrir Todo Lo vamos a poner bien Todo juntito Y le vamos a poner Cinta de carrocero Que le dicen Esta es que es muy ancha Y la voy a cortar un poco Y vamos a cubrir A ver Que estén bien todos Los dos Vamos a cubrir lo que son Todos los bordes Vamos a poner Por todo A ver Tengo aquí otro trocito Lo sujetamos Como antes Cuando lo dibujamos Lo sujetamos Y vamos a ponerlo Lo que es Por todo Todos los bordes ¿Vale? Así Yo lo voy a recortar un poco Porque son muy Muy grandes Y lo voy a cortar Un poco Por la mitad Y vamos a poner Así Por todo Lo que son Todos los bordes Cubrimos todos Todos ¿Vale? Y a esta También Cuando tengamos Todos los bordes Ya puestos Con Con la cinta De carrocero ¿Vale? Bien pegado Este también Todo con la cinta Todos los bordes Pues vamos A ver A pegar O rodear También Lo que es Los tres juntitos Primero estos dos Lo ponemos bien A ver Porque estoy de pie Y cuesta un poco De trabajo ¿Vale? Vamos a pegar Todo Por todo Esto Los dos lados Y luego Vamos a poner Este también Lo tenemos Ya todo forrado Con Cinta de esta De carrocero Y Mira Primero Si queda alguna Ruguita Pues no pasa nada ¿Vale? Todo ya Forradito Pegado Y ahora Vamos a poner Trocitos de revistas En cortadas Así como voy a decir Bueno La revista Tiene que ser Esta que A ver De esta de propaganda Que brilla mucho ¿Veis? Aquí tengo Una revista ¿Veis? Que brilla Un montón Esta ya es Antigua Era de Reyes Pues Pues Tiene que ser esta ¿Vale? No puede ser La Típica De De Supermercado Y eso Tiene que ser esta Para cuando le demos Con la acetona Pues borrarlo bien Vale Y Aquí tengo Un poquito De Cola Cola Blanca Esta cola Es colar Normal Cola Blanca Y le he puesto Un poquitín De agua Me enseño El agua Así Porque Es la botella Donde tengo Para beber Y Vamos a ponerle Un poquitín De ¿Veis? Como queda La consistencia Así Y Se lo vamos A ir pegando Poniendo Mejor dicho Al papel Y El papel A ver Os voy a decir Ahora Así Vamos a ir pegándolo Por todos los lados Regularmente Así Tenemos que procurar Que no llenemos La parte De fuera De cola Si no la acetona Luego Pues no No lo borraría Bueno Y esto ¿Veis? Vamos cortándolo Yo le quito El borde Para que El borde De los lados Para que no esté Y todo igual Así Recortamos así Si queremos Más pequeño Más pequeño Si queremos Un poquitín Más grande Pero como Esto es pequeño Pues Así Más pequeño Y vamos poniendo Cola Y vamos pegando Uno Encima Y ya Ando un poquitín En el otro ¿Vale? Vamos poniéndolo Todo bien Ahora recortaré Este Vamos a ponerlo Por aquí mismo Creo que Le voy a echar Un poquitín más De agua Parece que está Todavía muy espesa ¿Vale? Esta Pues A ver A ver A ver Venga Vamos a ponerlo aquí Vamos Montando Lo que es Una Encima De De la otra Si vemos Que se llena Un poquitín De cola Por arriba Le damos Con un trapito Una servilletita Bueno Pues así vamos a ir Poniéndola Pegándola Por todos los lados ¿Vale? Por aquí también Desde que Mirá De aquí para arriba Pues también ¿Vale? Vamos a ir pegando todo Ya está todo Forrado Y muy 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 seco Lo he dejado Un día No hace falta tanto Pero bueno Yo lo he dejado Y está todo Muy muy bien seco Bueno Pues ahora vamos a coger Un disco De esto De desmaquillar Y vamos A mojarlo Con acetona pura Tiene que ser Acetona pura ¿Vale? Y vamos a Despintar Lo que es el papel Vamos A empaparlo bien Así Vamos a cerrarlo Ahí Y ahora vamos a Ir despintando Lo que es El papel Despacito Dejándolo Impregnadito Y vamos Haciendo Circulito Circulito Y vamos A ir quitando Lo que es la tinta ¿Veis? Que va Saliendo Toda la tinta Y todo el color Del papel Bueno Pues así Vamos a quitarlo Lo que es Por todos Los lados ¿Vale? Ahora os digo Cómo Ha quedado Esto Que ya lo estáis viendo Pero me he acordado Que tenía aquí Un puzzle Para tirar Porque tenía Le faltaban Unas cuantas De pieza Y estoy dándole Con acetona Esta ya le he dado Y mirad Pues Se le quita A ver Se le quita Perfectamente También Lo que es la tinta Bueno Y nos va a servir También para Adornar Si no Esto pues Otra cosita Pero Queda también Súper gracioso Oye Y reciclamos También Estas piezas De cartón Pues nada Pues me ha gustado También Y Yo lo he querido Decir Bueno Mirad Esto Ha quedado Pues muy Muy bien A mí Me ha gustado Un montón También No le he quitado Todo lo que es la tinta Porque Había que quitarle Toda la La tinta Pero Me ha gustado Así como ha quedado Sin quitársela Por completo Me ha gustado Mira aquí Y Me ha gustado Nada Nada Lo he dejado Así No se la he quitado Toda También He recortado Ya Un trocito De cartón Para Pegárselo Aquí ¿Vale? Para que no se nos vea Lo que es la parte De abajo Ahora vemos Con que Lo adornamos Para que no se vea Esto ya Por otra parte Otra cosita Que os he dicho Y también Vamos a poner Cola De la que usé Antes Para las piezas De papel Y vamos a darle Una capa Con una brochita Por todos los lados Para fijar bien El papel Con que mira Que de cositas Os he dicho Venga Vamos a seguir Bueno Pues dejé que Secara la cola ¿Vale? Le he puesto Una Una cuerda Que es esta Que ya Que ya Lo he puesto En otros Trabajos Para que no se vea Lo que es el final Para rematar bien El trabajo Y he hecho Y he hecho este También Con seis Paquetes De leche Para los lápices O para los pinceles Para lo que queramos Y esto también Mira Este se lo quité Se lo he quitado Digo bueno Tampoco hace mucha falta Y no me hacía mucha gracia Con esto Digo para cogerlo Lo cojo por aquí Y ya está Con que bueno Mira que cosa más chula Todo reciclado Absolutamente todo Hasta las piezas de puzzle Recicladas Con que bueno Vamos a ir al escritorio Y vamos a ponerle Los lápices A ver que tal Aquí he metido ya Todas mis cositas ¿Vale? Bueno Algunas de las cosas Que tengo Para Para dibujar Y aquí estoy liada Con las proporciones De la cara Y mirad Pues ha quedado Muy Muy Bonito Me ha encantado Me ha gustado Muchísimo Y bueno Y así reciclamos Y ha quedado Nada Chulísimo ¿Vale? Bueno Pues muchos besitos Para todos y todas Y hasta otra